Este me sacó un Blaze Fallon en mi otro En mi otro lock, a ver que me saca ahora Que me acuerdo todavía del Blaze Fallon que me sacó Lo he dicho gente, quieren puto matarme Desde que me tocó el Shiny Desde que me tocó el Shiny y me está Encima tengo que cambiar de Pokémon porque Jolton igual va jodido O quizá no A ver, te cuento una cosa Te vas a reír, cuéntame una cosa, salva Cuéntame una cosa Me quieren matar el puto lock Madre mía con los legendarios, la suerte del War Shiny Sí tío, o sea, desde el puto principio quieren matarme Y al final estoy muriéndome yo solo Por tomar malas decisiones Pero bueno No sé si empujón con la mierda de ataque Vamos a meterle empujón supongo Creo que Red, Red, Red No sé pronunciarlo Red G Rock tendrá Será roca puro, no le quito una mierda Como se nota que Jolton no va por aquí, chico No me mates, doble equipo Bueno Aparte tendrá un montón de defensa Vale, esto va por especial Mucho mejor Me quieren puto matar todos los combates contra legendarios Todos, todos, todos What the fuck Con el semblante de la devoción Y la apariencia de acciones piadosas Engañamos al diablo mismo ¿Qué significa eso? Con sangre entra Con sangre entra El buen hosteito del buen world Muchísimas gracias por apoyar el canal Loco, se agradece un montón Y muy buenas a todos los que vienen con él A ver, a ver, a ver Hola tío, soy muy buena Surgon El que le está, tío, eres tú Que estás en el puto cementerio muerto Deku sube al 20 Lo único que me están saliendo putos legendarios todo el rato, loco Están saliendo putísimos legendarios Y llevo dos combates contra el entrenador Antes, no recuerdo que me han sacado Justo antes Si está Jonakresplay Que me lo diga Pero me acaban de sacar al Regirock Y a... Buah Todo putos legendarios Vale, esfuerzo Vamos a ver que hacía Eso que no recuerdo Creo que no me interesa aprender esto O quizás No, no me interesa ¿Qué me dice Jonakres? ¿Me interesa aprender este ataque? Yo creo que no, no Eso, tapu lele, tío A ver, ¿y yo estoy vendetabik? Eh, sí Acabo de capturar un sidra Y le he puesto luna O sea que vas a ser un kindra Dentro de poco Cuando... Si consigo conseguir la escama dragón Pero eres un sidra Te acabo de capturar De hecho hace como... Como 15 minutos No, esfuerzo no Vale, pues no lo voy a aprender entonces No aprender Digo, igual me da un movimiento Z Muy... Muy chungo o algo Y saca Mariel de segundas Me voy a quedar con... Con Jolteon Hostia No sé qué estoy haciendo A ver, a ver, a ver Eso, parece que le ha gustado a Luna El... El sidra que le he metido por ahí Vale, vamos a usar el... El poder Z Para matarlo directamente La carrerita con... El turbo Tendría que hacer eso Y coge un puto revivir Que no sirve para nada Pero bueno Vamos a continuar por aquí Esta tía era una entrenadora No parece Vale, vamos a continuar Al picamundo Estos son entrenadores Y... Voy a pelear contra los dos Que le den por culo Podría esquivarlo fácilmente Pero... Pero vamos a hacer la pelea A ver... Y era un run de mier... Una run de mierda Pero que flipas, eh O sea, empezaste... Encima empezaste mal O sea que... Si empezaste mal Tiene un montón de margen de mejora Entonces Porque si era una run de mierda O te tocó un RNG malo o algo Y aún así has batido tu mejor marca Y has bajado de la hora Puah, entonces Eso quiere decir que puedes bajar mucho más Entonces A ver, empecé horrible Y la caguea al final muy fuerte Y aún así lo has hecho de puta madre Entonces Eso quiere decir que puedes Ganar al puto suizo Y... Y follártelo directamente Porque si encima Has sido una run mala Y lo has hecho de puta madre Sub 57 creo, eh Bueno, por lo que me dices Bajas pero fijo Vale, vamos a... A violarnos al Machampeste de los cojones Que quizá debería haber cambiado de Pokémon Porque Jolten no tiene mucha defensa física No sé qué ataque me ha hecho por el Turbo Pero... Menos mal que ahora soy rap... Soy más rápido Disparo al lodo y al pozo A ver, a ver Menos de 55 es una locura Que con PS4 Pro Los jefes caen más rápido Y no tengo la Pro A... Por algo de los FPS O algo así Supongo Hostia Supongo que Para hacer speedruns Eh... Sí, por los FPS Hostia Para hacer speedruns Tiene que ser... Buah Entonces esta es una desventaja flipante Una desventaja flipante Porque los que tengan... Claro, los que tengan el money Y tengan... Ganan un montón Hostias Y aún así estás quinto del mundo O sea, ole tu puta polla Ole tus cojones Me cago en días Qué puto crack Joder Yo es que en speedruns Tengo planes de hacer De Dino Crisis 2 Y aún así Creo que están bajando de... Están por 50 y... Más o menos por... Igual que Resident Evil 2 Remake Por 50 y algo No, creo... De hecho Creo que eran 45 minutos O así Pero vamos Yo con bajar de una hora Me daría por satisfecho En Dino Crisis 2 Y es un juego muchísimo más sencillo Que Resident Evil 2 Remake O sea que Buah, flipas Vale Mi ensayo creo que era Lucha normal O algo así Le vamos a hacer... Voy a abusar un montón De los putos ataques Z En toda la partida A ver Los de PS1 están ultra optimizados Dale caña que yo te veo Lo malo es que sería... Seriamente sería Mi primer speedrun En plan serio, serio, serio Con... Con intención de... No de sacarme el récord mundial Porque a estas alturas Ya hay mucha gente Que lo ha intentado y demás Lucha por el miensao Ok Pero sí de hacer un buen tiempo O sea que... De hecho ¿Qué cojones? Me ha motivado bastante eso Lo voy a... Voy a volverme a... A estudiar la RAM Porque la tenía bastante estudiada Y voy a... Voy a empezar a hacer unos tries Me ha motivado esta mierda, tío O sea Dentro de poco Buah, lo anuncié Dentro de poco Se vienen putos speedruns De Dino Crisis 2 Al puto canal, gente Lo malo es que Hace tiempo que no lo juego Y los controles de tanque Me va a costar otra vez pillarlos Pero se van... Se van a venir Que flipas A ver, a ver Seguro que puedes entrar en el top 10 Buah, va a estar muy complicado, eh Va a estar muy complicado No mires el clip de Discord Ven David Que es spoilerino Supongo que será del final Justo cuando lo consigues, ¿no? Tú haz lo que yo te apoyo aquí Vale, muchísimas gracias, tío Se agradece un montón, loco Y muchas gracias por avisarme de... Bueno, que le fallan a los pikachos Muchas gracias por avisarme de no mirar el clip Porque me hubiera comido Seguramente Spoiler de cuando matas al malo final O lo que sea Vale, cogemos esto Que no sé exactamente lo que es Y creo que no lo has dejado... Eso es Nunca he venido al pica mundo este En la... En el modo normal O sea, que no sé qué cojones habrá aquí Pero bueno, que le fallan He cogido el imán ese Que tampoco sé para qué sirve Vale, vamos a continuar por aquí A ver si es del final ¿He muerto otra vez o no? No, no me ha muerto nadie más De hecho Todavía tengo que... Que capturar a Jae 3 Y a Surgon 2 Me faltaba Luna Y me faltan algunos más Por... Por dar mote Así que de momento No va a haber Jae 3 Ni Surgon 2 Hasta dentro de... Oh... Hasta dentro de un tiempo Vale, vamos a ver Si... Me sacará otro legendario Porque últimamente me están saliendo Todo... Bueno, desde que empecé el... What the fuck Un segundito Vamos a hacer primero el... Con la puta cartita de spam Vale, vamos a violarnos Brutalmente El ano de este Weeping Bell Con... Voy a abusar demasiado Del ataque Z No los he usado Cuando me pasé el juego En modo normal Ni cuando estaba haciéndole El... El run con... Con Sandin Pero es que... Es que mira ese one shot Tío Ahora creo que voy a Abusar brutalmente De estos ataques Z Vamos a coger las vallas Que seguramente me salga Algún Pokémon para joder Z grande Voy a recortar la run Que no me dais follow Cabrones What the fuck Bueno, pues yo... Yo voy a hacer Lo posible por Meter el buen spam Que tienes que entrenar A los Dimas también Ja, ja, ja ¿Veis? Pon otra poca de elite Que ten... Gracias, gracias por recordármelo Porque estoy dándole demasiado Al Jolt Y al final se me va a pasar Y tengo que hacer las pruebas Y no pasarme del 28 Para ir a... A por la cajona O sea que muchas gracias Por... Por decírmelo Que está el 18 La mala es que a Joel Le meten una hostia Y le mandan al puto pozo Pero... What the fuck Pero en algún momento Tengo que entrenarle What the fuck Mierda ¿Qué mierda es eso? Vale El perro este de mierda Me suena un montón Pero... Era uno que cambiaba de forma Según el tiempo O algo así No tengo ni puta idea De qué es eso Y no voy a arriesgar A Joel A que se muera de one shot Así que vamos a sacar Al buen Eterrex Que aguanta bastante A ver, a ver Guard el bendecido de Vic Joder Es puto Shiny De primer Pokémon Es que flipas El nazi igual El suizo What the fuck Además que sí A ver si... A ver si le vences Tío A ver si le vences Estoy celosa Yo también quiero Tus cuidados Bended a Vic A ver Yo es que protegidos Puedo tener unos cuantos Habría que estudiar Eso De momento De momento Tengo a Warae Y no me lo toca Ni Dios En este canal Bajo pena De permaban Y odio eterno Así que gancho Alto al gilipollas Este que no sé De qué tipo es Pero tenía mucha pinta De ser tipo normal Y Tyrex me sube Al 21 A ver si aprende algo Aunque Tyrex tiene Muy buenos ataques Ya Todavía quedan vallas Vale que follen Vaya angon Vaya mierda También Vaya guaja Dios Vaya nombres No pretendía Hacer un chiste Creo que aquí abajo Había Eso es Un objeto What the fuck Me están saliendo Un montón De putos iniciales Esceptil Pokémon Tres veces Evolucionado No voy a arriesgar A Hundoom Con la poca defensa Que tiene Aunque gane La ventaja De tipos Así que vamos A sacar al puto Tyrex Que al final Le voy a acabar Subiendo mucho más Que al Yolder Porque tiene El ataque de fuego Vaya mierda El ataque ¿A qué nivel era Hundoom? Creo que me dijiste Isal 28 Y el Nivel máximo De la cajuna Era 28 O sea que Le podría subir Antes de la cajuna 24 Buah De puta madre Entonces lo puedo subir Ahora mismo O sea que Tiene que ser el Pokémon Que más se entrene Justo ahora Y aquí Se viene combate Contra Tilo O sea que No puedo poner Al Hundoom De primero Y no me voy a poder Si no me cura Tilo Antes Que creo que sí No me voy a poder curar Así que De todas formas No voy a poner A Hundoom De primero A Hundoom De primero Porque es bastante débil Voy a poner Al Alguno con intimidación A Tec Voy a poner a Tec Y aquí En mi otro Random Block Me utilizo un Cigar De 100% Me parece Espero que no tenga Un puto Cigar De 100% Porque me cago En su puta madre Vamos a ver Que pasa por aquí A ver Que más hay por aquí Vale Cojonudo Y de esto Y de esto me acordaba Así que menos mal Que me lo he preparado Que me he preparado Al Tec En la primera posición Porque no me he llegado A acordar Y estaría muy jodido Ahora Vale Combate contra gilipollas Este tiene 4 O sea que va a estar Jodido a la cosa Clefa Vale Pues puta mierda Clefa Creo que es Normal Hada La apruebo De Cliffhary Encima con intimidación De primeras La cual Buah A ver El poder Z Me la voy a guardar Con un palmeo Debería caer En 0, O sea que de 4 Whataf No es muy eficaz Ah porque Hada Hada es resistente a lucha Yo que sé Escalazazo Zen Que es lo que Tiene más poder De los ataques Que tengo Vale Perfecto Hada puro Vale Vale Yo creía que era normal Tío Swinuf O Swinuf Mejor dicho Es tipo hielo Creo que era La apruebo De Piloswain Y Mamoswain Hielo puro Si no recuerdo mal Tengo algún ataque Tipo fuego Con este Tengo un ataque Tipo roca Lo vamos a dejar así Hielo, tierra Palmeo y fuera Hielo, tierra Swinuf Joder 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 Ya que era hielo puro Guau Si no estuvieras aquí En el puto chat Tío Me hubieran matado 20 veces ya loco Palmeo, roca veloz Si es hielo Un roca veloz Ah pero es tierra Claro Palmeo y fuera O incluso el poder Z Pero me lo voy a guardar Por si sale algo más fuerte Swinuf Al puto pozo Menos mal que me lo has dicho Porque si no Aún así sabía que era hielo Pero Gubat Eso era la evolución De Wombat O la prevo No sé si Wombat era la prevo O la evolución O lo que sea Lo que sé es que era Volador siniestro Creo Y tengo un ataque Tipo roca Si es volador Tengo un ataque Tipo roca Si no es volador Era siniestro Y tengo palmeo O sea Seguir luchando Hielo puro Swinuf Swinuf Es cielo Tierra Seguro Bueno en cualquier caso Es de hielo Vale Gubat Entonces Wombat O algo así Era la evolución Porque No esta es la evolución Final No tengo ni puta idea Lo que creo que sé Es que es siniestro Volador Si es siniestro Volador Tiene Por dos por el siniestro Pero no por dos Por volador A lucha Entonces roca Le va a meter Más que el palmeo Si es volador Claro Si no sería un palmeo Y al pozo Ataque rápido Vale No me voy a quitar demasiado Roca veloz Y si que es volador Vale Tiene unos Pokémon Bastante mierdas Por suerte Porque son cuatro Y si no hubiera estado Bastante jodido Roca veloz Justo Vaya mala suerte Que me hace ataques rápidos Ataque de prioridad Contra ataque de prioridad Pero bueno No quita mucho Greninja Ahí me saca Ahí me saca Ahí me saca Ahí me saca Al gordo Greninja Que es tipo Agua Lucha Creo Sé que es un inicial De tercera Cuarta Quinta O no sé que generación Y sé que es de agua Pero no me sé El segundo tipo Creo que lucha Psíquico volador El gubat Buah Yo creía que era Que era siniestro No sé por qué Vale Greninja es Agua lucha Creo No tengo ataques Tipo eléctrico Tengo tres Pokémon eléctricos Y no tengo ningún ataque Tipo eléctrico Si es tipo lucha Podría hacer un cabezazo zen En cuyo caso No cambio a tech Y tech se folla El equipo entero Estoy tan perdida Con esta generación Yo más Porque llevo 15 o 20 años Sin jugar a esto O sea Me sé Primera o segunda generación Y tampoco demasiado bien Porque han pasado mucho tiempo Y me pasé la séptima Este año pasado Y sé muy poquito más O sea Voy bastante perdido Si no fuera por el Jonakles Y por su salva Estaría muy jodido Ahora mismo Creo que voy a continuar Con tech Porque si es Agua lucha Greninja Como creo recordar que es Un cabezazo zen Debería ser muy efectivo Ya que no tengo Ataques eléctricos Greninja te amo Es mi Pokémon favorito Pues a ver Agua Joder Bueno Entonces Me lo llevo guardando Todo el combate Ráfaga demoledora Y al puto pozo Encima es más rápido Pero no me va a hacer nada Al puto pozo De one shot Con el Lucha hasta el Z Tech Ha sido el Pokémon Perfecto para todo el combate Esto me lo tengo que aprender Simplemente lanzar Cuatro puños Y uno fuerte O sea Jab, jab, jab Y un directo Es muy fácil esa mierda Tengo que aprendérmelo A ver Menos mal que no le has hecho El cabezazo zen Si porque Joder De hecho me lo hubiera Si es agua siniestro Hubiera estar jodido Menos mal que Me lo has dicho a tiempo Y con el comando Y que me ha dado tiempo A leerte Porque Buah Si no Lo ha aguantado encima Y es más rápido que yo Pero si le hago ahora Un ataque de prioridad Como Roca Roca veloz Debería matarlo Pero si es de Ah Ojitos tiernos También es de prioridad Que cojones Estamos Enfrentando ataques De prioridad Todo el rato Lo bueno es que Sus ataques de prioridad Son una puta mierda Me ha hecho ataque rápido Y esa puta basura 609 Al final Tech se me va a pasar también Tech sube al 21 Y a ver si me aprende Algo bueno Y una cosa gente Luxray Era al 33 Creo que me dijisteis GG Muchas gracias Porque Joder El combate Contra Tilo Del otro Del otro Loc Sé que me sacó Un cigarr de 100% No recuerdo Los otros Pokémon Pero me sacó Un puto cigarr de 100% Estuve muy jodido Al 30 O sea que para el combate Contra La siguiente Cajuna No me va a dar El Luxray Pero si que me va a dar El Hundum Que lo voy a necesitar Me da un directo Que esto me suda la polla Y vamos a Meterle todo el puto turbo Porque se van a venir Más Más capturas Tengo que capturar Un Surgon 2 Y una Yade 3 Ah vale Tengo que hacer primero esto Que me dan un objeto Que no recuerdo cual es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!